Es un orgullo y un honor para nosotros estar hoy aquí y no podía ser de otra manera, dentro de las funciones de la consejería está la acción exterior y en un día que viene secretario de Estado de un país vecino y un país amigo como es Portugal, con el cual tenemos tantos lazos, tantos programas en común, tenemos también en común programas europeos, fondos europeos, la red suroeste europeo y un futuro por delante del que hablar no podíamos dejar de estar aquí. Ayer incluso nuestro consejero de Cultura, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, habló de cómo vamos a promocionar también esta zona como destino turístico con una marca, con un lema que es bastante sensato, que es un destino de dos países y es como tiene que ser, es decir, que nosotros, Castilla y León, España, Europa es toda una misma cosa, nuestra ciudadanía es una ciudadanía europea, Castilla y León tiene que aprender a mirar a Europa, a sus vecinos al oeste, al sur, al norte y acostumbrarse a que nuestra ciudadanía, nuestra manera de ser y nuestro futuro depende de nuestra colaboración con los programas europeos, programas europeos que, como digo, compartimos con el país amigo de Portugal y un día como hoy no podíamos faltar a este día de Portugal. Es un honor poder recibirle en esta tierra, es un honor para nosotros contar con su presencia y con su colaboración.